Mi hermano y también el hijo de Rubén, Damián, y bueno, yo queríamos agradecerle a toda la gente, a todo el barrio, a toda la vecindad de mi mamá, a mis tías, a mis primas, y bueno, todos los vecinos, por el apoyo que los dieron, Moral, así, bueno, y ahí me di cuenta de todo lo que le querían a mi vieja. Así que, y también quería agradecerle al señor gobernador, porque me di cuenta que tiene un fiscal como el señor Miralles, Daniel, y tiene un comisario mayor, Pedro Gabriel Díaz, también el comisario inspector de la MEA, Gustavo, y el subcomisario, Conaglio, Walter, que son, la verdad, que trabajaron una barbaridad, muy profesionales, y también tiene un intendente de lujo. Entonces quería agradecérselo al gobernador para que, para que se dé cuenta, bueno, de que, si la civil, la ciudad es chiquita, supieron resolver un caso muy rápido, y la policía trabajó muy, muy bien. Y el señor intendente, cuando nos necesitamos para decirte que teníamos que traer los cuerpos de Córdoba para Vicuña Maquena, que nos salía, bueno, un dinero que no lo teníamos en ese momento, el intendente lo dijo que es tranquilo, que ya está solucionado, y fue así, y lo solucionó. Y lo brindó también todo el apoyo. Felipe, bueno, la verdad que uno de los títulos que nosotros pusimos el otro día también, cuando tus familiares también enviaron una carta de agradecimiento, decía, pese al dolor agradecidos, ¿no? ¿Cómo vivieron ese momento, bueno, tan desgraciado que les tocó vivir, precisamente? Y primero te quiero agradecer también a ustedes, especialmente ahí al cable digital, cómo trataron el caso, que no solamente el caso de mi mamá y el de Rubén, sino casi todos los casos, yo estoy viendo que ustedes lo tratan con respeto, no dicen ninguna barbaridad, y eso me dejó conforme, porque yo estuve una semana casi ahí, y ustedes no me vinieron a preguntarme cómo estaban, nada, o sea, me dejaron tranquilo, y eso, para uno que está pasando un momento así, es bueno. Y bueno, con respecto a lo otro, mirá, el sueño mío era que mi mamá se murió en mis brazos, porque gracias a Dios estaba muy bien del corazón, neurológicamente estaba más o menos bien, no tenía cáncer, y bueno, la verdad que una desgracia que pasó, tampoco se puede decir que es un caso de inseguridad, fue una fatalidad, fue una fatalidad, si yo hubiese apostado, no sé, a cómo iba a abrir mi mamá, eran los brazos míos o los de mi hermano, pero no se dio, así que pasó lo que pasó, y bueno, la verdad que lo choqueó, quedamos muy mal, y todavía como que estamos pasando el trance, ¿viste? Sí, seguro, sí, además, en momentos tan difíciles, que lo importante de esto, como decías, que hubo mucha gente, familiares y vecinos que se acercaron para aportar, por un lado que el caso rápidamente fue dilucidado, y bueno, y ahora resta entre el dolor esperar justicia. Sí, sí, esperar justicia, vamos a ver ahora, esperaremos un par de meses para después ir a ver cómo está la causa, cómo está todo, ¿viste? Y bueno, esperemos que realmente se haga justicia, porque ya te digo, el fiscal trabajó muy bien, la policía trabajó muy bien, muy profesionales, especialmente, bueno, los tres que te nombré, el señor Díaz, tanto el señor Lamea y el señor Corniglio, muy bien trabajaron, me dejaron muy conformes, o sea, yo ni siquiera los tenía que molestar, ellos venían, me daban tranquilidad, y ya está, tanto a mí como a mi hermano, como a Damián, la verdad que la policía es una barbaridad, y el intendente también, una barbaridad, el intendente con el secretario, que no me acuerdo el secretario, el nombre del secretario, Roberto Casari, ah, Casari, sí, una tranquilidad, y la verdad que estoy, en ese sentido, más que conforme, porque contamos mucho apoyo, igualmente desde la prensa de ustedes también, así que, pero bueno, esto sigue, esperemos que, que se haga justicia, mi mamá no merecía morir así, ni tampoco Rubén, si vos viste, a lo mejor te enteraste cómo fue el cuadro, y cómo estaba mi mamá, la verdad que no merecía morir así, pero bueno, me enteré también que la mamá del pibe, le pidió llorando a mi tía, a mi tía Juana, que lo perdonara, que lo perdonara a ellos, y bueno, ellos no tienen la culpa, son vecinos que viven ahí a la vuelta de mi casa, posiblemente, el pibe ese que la mató a mi mamá, seguramente, mi mamá le habrá dado una moneda cuando, porque el pibe creo que tiene 28 años, cuando habrá tenido 7, 8 años, le habrá hecho algún mandado, como todos los pibes del barrio, que le habían mandado a mi vieja, mi vieja le daba moneda, mi vieja los quería a todo el mundo, así que, seguramente le habrá dado algo. Felipe, bueno, yo te agradezco el contacto, no sé si estás pensado en los próximos meses o días, volver a Vicuña Baquena, como para tenerte, bueno, simplemente para saludarte, ya que ayer cuando me llamaste, recordamos viejos tiempos de juventud, cuando todos trabajamos en aquel tiempo de mozo, éramos, quizá teníamos un poco más de pelos, un poco más flacos, pero siempre, así cuando hablamos, recordamos esto, y lamentablemente, tenés que juntarnos a través de esto, pero bueno, como decía vos, todo sigue, nosotros como medio, es mi costumbre, trabajar así, de esta manera, sin ser morboso, sin ser cargoso, respetar el dolor de la familia, y si la familia quiere hablar, como en este caso, se los agradecemos, y le damos el espacio, así que, te mando un abrazo de aquí, y gracias por comunicarte con nosotros. Muchas gracias Roque, muy amable, por los minutos que lo diste, para expresarme, lo que yo quería expresar, es el mismo sentimiento de mi hermano, y lo mismo de Damián, que es el hijo de Rubén, así que, le da muchas gracias, y muy amable por todo, lo estamos subiendo, porque posiblemente, en un par de meses, tenemos que ir por allá. Gracias.